No, 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 no estás cumpliendo tu parte del trato. Solamente me he equivocado de estrategia, Coqui. Tú sabes cómo es la fingidaza, pues. A él le gusta esa vaina de, este, ¿cómo se dice? La democracia, esa cosa. Por lo tanto, tú te tienes que ganar la mayoría de votos. Los electrodomésticos no están causando el efecto que yo esperaba. Tendré que confiar en Reina. Reina, no deberías estar aquí. ¿Qué va a dar un aire? Ya no importa, don Gil. El fin es inevitable. Lo importante es que soy casi feliz. Lo de casi feliz lo dices por el matrimonio de la Chirle. Pensé que podrías decir completamente feliz. No, don Gil. El Johnny abandonó la carrera. Entiendo. Pero mi dolor ya acabará pronto. Pero, en cambio, la Charo... ¿La Charito está mal? Sí. ¿Qué tiene? Está mal del corazón. Lo de Grace ha sido una gran pérdida. Y yo creo que la única forma que salga a flote es que... tenga una nueva ilusión con algún hombre. A lo mejor... Cuando tú partas... La Charito y el Luchito se vuelven a enamorar. ¡No! No. Los dolores que siempre vienen. Me atacan así. Los dolores vienen y me van. No, yo... Don Gil me refería a... otro hombre. ¿Qué otro hombre? ¿Qué otro hombre? Es un saludo... La Charo no lo quiere aceptar Pero está extasiada por el Sergio ¿Qué? El Sergio, el nuevo interés de la Isabela Pero la Charo no pierde el tiempo, ¿no? Ve a un chico guapo, millonario Y ahí apunta Qué malhablada eres La Charo no es así, chica Tú tendrías que conocer al Sergio para que te quedes prendada de él La verdad que lo vi así como Como de paso No me llamó la atención Más bien, qué raro que tú no lo correteas ¿Qué te pasa, chica? ¿Cómo lo voy a corretear si yo tengo a mi novio, hermano? Uy, tú sí eres de extremos, ¿sabes? ¿Qué le ha visto? Ay, ahí son ese Me dijo, amor de mis amores Mira, la Charo es mi amiga Y yo siempre voy a decir lo mejor para ella Pero esta vez está picando muy alto El Sergio Estrada está fuera de su alcance Exacto ¿Por qué no le damos oportunidad al Coquito? ¿Coquito? Coquito es el de los ojitos reventados Yo creo que ellos podrían estar juntos Gilberto, Gilberto ¿Te parece bien que mi hija, mi única hija Acepte el cortejo de ese hombre? Sí ¿Por qué? Porque la Charito tiene derecho a ser feliz Ah ¿Y tú crees que va a ser feliz con el Coqui? ¿Por qué no? ¿Tú ya aceptaste al novio de la Tere? No Porque Manolo es un catedrático Un profesional Sí, pero también es un sinvergüenza Y encima un malcriado Me llama pelado Ah, ¿a ti no te gusta Manolo como yerno? A mí Coqui me cae muy bien Pero no me gusta como yerno Es nuestra obligación como padres Que no nos gusten los novios de nuestras hijas ¿Algo más? Ay, qué bonito Otro, otro Beso con lenguaje Mamá ¿Estás incomodando a Patri? No, no, no No me estoy incomodando Me lo como, me lo como, me lo como Me lo como Bueno, mamá Ya nos tenemos que ir al aeropuerto Bueno, adiós señora Digo Adiós mamá Uy, por favor, Josita Mirate, encomiendo mi florcita Chao, hijita Chao, hijita Acuérdate de lo que hemos hablado Ya, ponte boca Ya Vaya con Dios, mis angelitos Cuídense, amor Chao, chao ¿Quién diría que una mentira Traería tanta felicidad? ¿Y moribunda? ¿Alguna novedad? Oye Coqui, tranquilo Estoy moviendo mis hilos ¿Ah? Pero bajo presión no puedo trabajar A mí me gusta la idea ¿A mí más? Compadre, si el Coqui se casa con la Charo Vamos a tener más espacio en el cuartucho Ah, pues hermana Por eso, por eso Necesito su ayuda Ah, sí Porque es lo último Que el señor me ha encomendado Para partir Y antes de eso Tengo que dejar a la Charito Feliz Casada Para que no amargue la vida a nadie Oye Oye, compadre Como que la cercanía de la muerte Humanizaba a Reina, ¿no? Salud por ahí, hermano ¿Con el Coqui? Bueno, eso es lo que me ha dicho Gilberto Ah Bueno ¿La señora Reina Ve a mi vieja con el Coqui? Bueno, hay que tomarlo como un delirio Sí, porque Esas pepas las deben tener totalmente desquiciadas también, ¿no? Ajá ¿Y mi vieja? ¿Quiere algo con el Coqui? Bueno Porque, bueno Así no nos guste, abuelo Al final La última palabra La tiene ella, ¿no? ¡No! Casi le tiré una cachetada A uno se le ocurre insinuar Que Sergio Quiere beneficiarse conmigo Por Dios ¿Tú no quieres beneficiarte con él? No, Charo, ya Mira El Sergio ya tiene dueña Solo te queda tu peor es nada Ay, Teresa ¿Tú acaso me ves con Coqui Recursos Reyes? Había una tensión sexual El calato El acosador El del pepino El que usa un palillo entre los dientes Para sentirse más interesante Charo Está haciendo mérito ¿Para qué? Para acercarse a ti Ay, si lo dices por la ducha eléctrica Ay, el agüita caliente Qué rico Bueno, y el timbre, ¿no? El timbre le da un charro a la casa Ay, ya Me arreglo la olla arrocera Que eso ha sido un detallazo, Charo Y añádele la secadora Ah, no, ya se la devolví ¿Qué cosa? Sí, 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 por supuesto ¿Por qué? Yo no quería que se aproveche de mi debilidad por los electrodomésticos ¿Y ahora? ¿Yo cómo me voy a secar a esta frondosa cabellera? Bueno, como lo has hecho hasta la semana pasada Lo de Lucho no funcionó Era un mentiroso ¿Y Raúl? Hablando de mentirosos Carlos Ay, fue un lindo recuerdo de la adolescencia Pero no funcionó El doctor Cruz Ay, por Dios, Teresa Yo no tuve nada con él ¿Quién te dice que Recursos Reyes no es el amor de tu vida? Yo lo digo, yo Bueno, Charo Tú te has equivocado un montón de veces Tere ¿Tú has estado hablando con Reina? Un poquito Mira No quiero saber absolutamente nada con ese Coqui Reyes Punto final No quiero hablar más del asunto Ay, Charo Tú siempre la mártir Esta conversación finalizó ¡Qué aburrida! ¿Pero cómo se le puede ocurrir Que yo voy a estar pensando en Coqui, pues? Coqui 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 Pero yo creí que... Mi vieja es así Ella es enamoradiza Bueno Ha llegado el momento de hablar con el susodicho 0 Evidentemente Perfecto Lo 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 Gracias por ver el video.